Desde mis 5 años he experimentado temor, mucho, mucho temor. La inseguridad también me invade. Vivo inseguro en todas las cosas. Tengo miedo de hablar, de manifestar que esto o aquello no me gusta. Me duele vivir bajo la sombra de mi padre. Siento que solamente puedo vivir en las zonas que no cubre su cuerpo o que están fuera de su alcance. Pero, dada su magnitud, no creo que queden algunos espacios libres. Bienvenidos a un segundo capítulo de Biografías con Cierto Sentido. La infancia de Franz Kafka estuvo siempre marcada por la soledad y la disciplina. Él fue educado por institutrices y en escuelas donde primaba el orden y la memorización. No se le daba cabida a la creatividad o a la liberación del espíritu. Y su hogar distaba mucho de alcanzar ese ideal para la vida. El padre de Kafka era hijo de un carnicero del sur de Bohemia que tuvo una complicada existencia. Vivía en una pequeña cabaña de una sola habitación y suelo de tierra en donde se alojaban ocho miembros de su familia. Constantemente, Herman Kafka, el padre, recordaba a sus hijos todas las penurias por las que él había atravesado. Les recordaba que él había sido tenaz, que se había ganado la vida como vendedor ambulante y que fue gracias a su voluntad de vida y también de comercio y de conquista que él había logrado sacar adelante a la familia para entregarles una vida acomodada. Por otra parte, estaba Julie, su madre, que era una mujer susceptible, un tanto inquieta y defensora del sentido de la justicia. Kafka diría años más tarde que había heredado aquellas características de su madre. Julie vivió su vida entera a la sombra de su marido, a quien ayudaba en su comercio y a quien le había entregado todos sus recursos para que él pudiera abrir una tienda de complementos indumentarios. La tienda de los Kafka suministraba artículos como paraguas, también estaban bastones y zapatillas a vendedores de pueblos y ciudades de provincias. Su madre pasaba el día entero en la tienda y al terminar la jornada tenía que secundar a su marido en el juego de naipes, razón por la que el contacto entre el célebre escritor con la madre era bastante escaso. Kafka solía recordar su infancia con algo de tristeza y cargada depresión. Él era el único varón entre tres mujeres porque sus dos hermanos fallecieron a tierna edad y esto hizo que el padre depositara todas sus aspiraciones en él. Germán Kafka solía comportarse de forma tiránica con su único hijo varón y también con toda la familia, lo que derivó en un sentimiento de inferioridad en Kafka. A lo largo de toda su vida, nuestro brillante escritor intentó liberarse de las cadenas de la autoridad paterna. Además, sus años de escuela también contribuyeron a formar un temperamento inseguro en Kafka porque los últimos años del siglo XIX estuvieron marcados por una segregación de hecho entre niños checos y germano hablantes. La familia de Kafka estaba conformada por judíos de habla alemana, así que formaba parte de una minoría dentro de otra minoría. Y esto, evidentemente, también le generó más de un inconveniente a la hora de encontrar su identidad. Por otra parte, la relación de Franz Kafka con su Praga natal fue bastante ambigua. En varias ocasiones manifestó su deseo de abandonarla porque era una pequeña madre con garras como él solía definirla. Pensaba que la capital de Bohemia no traería a nada bueno a su vida, así que lo mejor sería transitar únicamente por su pequeño círculo. Es decir, movilizarse en la plaza de la ciudad vieja, que era en donde se encontraba su antiguo instituto de bachillerato, donde también estaba la universidad y el edificio en el que se hallaba su oficina. El padre de Kafka había enviado a su hijo a un gimnasium alemán. Este era el más severo de toda Praga y Kafka no tuvo ni voz ni voto a la hora de elegirlo. Únicamente tuvo que acoger la decisión de su padre. El gimnasium entraba en la categoría de Instituto de Humanidades, que distaba mucho de serlo, ya que el arte, la música, los idiomas modernos y la gimnasia eran materias optativas. La gran mayoría de horas de estudios estaban destinadas al latín, también al griego y a clases técnicas que servirían para, a futuro, convertirse en funcionarios públicos. En un principio, Franz Kafka se presentó como un alumno ejemplar, pero con el pasar de los años, su desempeño académico desmejoró notablemente y estuvo a punto de fallar en matemáticas como muchos de sus otros compañeros. Después de haber culminado en el instituto y con mucha dificultad, pasó unas vacaciones con uno de sus tíos que era un médico rural, un solterón empedernido quien le inspiró sus relatos más célebres. Con él pudo reflexionar sobre la vida antes de tomar una decisión e ir a la universidad. Resolvió que estudiaría filosofía, aunque esto no gustó a la familia. Luego decantó por química, sin embargo, después de dos semanas de clases, optó por inscribirse en derecho. Además, así podría mantener contento al padre. Sacrificó sus sueños profesionales por la calma del padre tiránico. A sus 23 años, se graduó de doctor con grandes inconvenientes. Superó tres exámenes orales con una nota justísima para aprobar, tres votos a favor y dos en contra. Aparentemente, lo suyo no era el derecho, sino las letras, porque durante toda la universidad, el escritor checo leyó y se entusiasmó con un gran número de libros, y no solamente de autores destacados como Goethe o Thomas Mann, sino también de muchos otros como Cervantes con su Quijote. En una ocasión, escribió que la desgracia de Don Quijote no era su fantasía, sino Sancho Panza. Esto nos da noticia de que ya había analizado muy bien la obra literaria mientras intentaba pasar los cursos de derecho. Durante esos años, la inseguridad de Kafka se tornó más evidente. Solía decir que él era un hombre sin atractivo alguno, que no valía la pena comprarse atuendos nuevos porque sería un espectáculo de la fealdad. Y eso no era necesario. Prefería estar cómodo antes que experimentar dicha sensación. Decidió que él andaría por la vida con la espalda encorvada, los hombros un tanto torcidos y los brazos y manos sueltas. Esa sería la imagen que caracterizaría a Kafka. Claro que también residía en él un espíritu soñador que lo llevaba a imaginar a un Franz Kafka que alguna vez sería un hombre rico y que entraría a un barrio judío en un coche de cuatro caballos para liberar con voz de mando a una hermosa niña que luego sería su esposa. ¡Gracias!